Una cosa que es, el que puede, lo podremos saber, a los putos de Javier. Una cosa que es, el que puede, lo podremos saber, a los putos de Javier. ¡Ponga huevos, huevos sin cesar, el que puede, lo que cueste, el que puede, tenemos que ganar! Ponca huevos, lluvia y ponca huevos, ponca huevos, huevos sin cesar. Este jueves, cuente lo que cuente, este jueves tenemos que ganar. Ponca huevos, lluvia y ponca huevos, ponca huevos, huevos sin cesar. Este jueves, cuente lo que cuente, este jueves tenemos que ganar. ¡Portabuelo, Bolivia! ¡Portabuelo! ¡Portabuelo! ¡Portabuelo!